¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y cómo es que yo voy a pasar por eso? Son las preguntas que Ángela Torres se hacía una y otra vez tras ser diagnosticada con un tumor canceroso en el seno. Se sometió a tratamiento y cirugía para extirparlo y fue allí que hallaron algo más. Ella encontró otro tumor que no se veía. Pero este era más agresivo. Ángela tenía 47 años de edad, mucho más joven del promedio al que diagnostican con esta enfermedad. Tras una intensa lucha, hoy está libre de cáncer y su caso refleja una realidad que médicos advierten en un nuevo estudio publicado por la Asociación Americana del Cáncer. Mientras que la tasa de mortalidad disminuyó entre 1989 y 2022 un 44%, casi 518 mil decesos menos entre el 2012 al 2021, la incidencia de esta enfermedad ha ido aumentando anualmente en 1%, especialmente entre mujeres menores de 50 años, ya sea por predisposición genética, por cambios en el ambiente, vida sedentaria u obesidad, dicen expertos. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda que las mujeres empiecen a hacer sus pruebas de detección temprana a los 40 años. Nos están ayudando a detectar el cáncer en una etapa curable. Entre mujeres de 70 años con este tipo de cáncer en Estados Unidos es la segunda causa de muerte, mientras que en las hispanas de 63 y 64 años es la principal. Se proyecta que este 2024 una de cada ocho mujeres serán diagnosticadas con cáncer invasivo en Estados Unidos que desatará más de 42 mil decesos. Los avances en tratamientos y la detección temprana han sido los mejores aliados para disminuir la tasa de mortalidad. ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres que están pasando en este momento por una situación similar? Gracias a Dios, esto no es en cáncer del pasado, que eso es como terminar su vida, no. Porque el cáncer de mama es prevenible y en etapas tempranas, curable. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.